¿Cuál es el año de la misericordia? Bueno, el año de la misericordia es como que le da el tono especialmente a esta Navidad, ¿no? Y a la fiesta que vamos a celebrar y a la expectativa que tenemos para el 2016. Yo quisiera dirigirme con mucho respeto a cada uno de los cristianos para que miremos nosotros todo lo que significa la Navidad como oportunidad de volver a empezar. Y decírselo a cada familia para que apuesten, apostemos todos por el amor. A veces será duro porque hay una herida que cuesta vencer, que cuesta perdonar, pero por lo menos aferrémonos a que hay una posibilidad. Y si nos cuesta mucho, al menos recemos por aquel que nos ha herido. Procuremos no ofendernos esta noche. Y procuremos desde ahí empezar algo distinto. Eso es propio del año de la misericordia. Y quisiera pedirlo, y se lo pido al Señor, para nuestro país. Y en primer lugar, los que tienen más, los que pueden más, los que tienen y pueden más, que abran los ojos a los que necesitan, ¿no? A que apostemos por la búsqueda del bien común, en la verdad y en la calidad que se hace diálogo, ¿no? Desde ahí, quisiera dirigirme, y ahí voy terminando, a los que van a pasar esta Navidad con miedo. Porque muchos temen la fiesta de la Navidad. Han tenido algún fracaso en el año, se les ha muerto un ser querido, tienen una enfermedad grave, están solos, los hijos no los vienen a visitar, en el caso de muchos padres. Y la verdad que sufren, enfermos que están solos, los que están presos, pienso en ellos. Quisiera decirles que no se sientan solos. Sobre todo, aferrándose a Jesús, que siendo niños, nos dicen no temas, ¿no? Nos dicen los ángeles y nos lo cantan. Y nos dan una nueva oportunidad. No apaguemos la llama de la esperanza. Y ahora sí, por último, les deseo que Jesús, con la Virgen y San José, nos envuelvan y nos permita vivir una Navidad que sea como una luz que se enciende de esperanza para nuestro país y para el mundo. Pensemos en los países que sufren la guerra, ¿no? En el momento Siria, en algunos países del Medio Oriente, de África, que están sufriendo situaciones de muerte y por los cuales tenemos que pedir para que haya vida.